Como ya le informamos, todos los miércoles tendremos un comentario sobre el cambio climático y también todos los retos del aspecto ambiental en nuestro país y en nuestra región. Para ello, el especialista Carlos Álvarez Flores amablemente nos concede unos minutos para comentar temas vinculados. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a todo tu audiencia, soy yo. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy vinculado a los temas que tratas normalmente, Carlos? Así es. Mira, ya hablamos la semana pasada que los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano y unos gases que se llaman, pues toda la familia de los fluoroclorocarbonos, ¿verdad? Sí. Tenemos los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos y también hablamos de uno muy especial que se llama hexafluoruro de azufre. Yo quisiera hoy aprovechar para decir de dónde surgen estos gases. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Todas, la gran mayoría, digo, tenemos fuentes naturales, que serían los volcanes, ¿verdad? Cuando hacen erupción. Pero después de eso son las actividades del hombre, las actividades agropecuarias, las actividades industriales y, por supuesto, las actividades humanas, las que provocan la generación de todos estos gases de efecto invernadero. Entonces, empezando por el CO2, debo decir que cuando quemamos cualquier combustible fósil llamado diésel, combustóleo, gasolinas, gas natural o gas licuado del petróleo, ¿verdad? Que es una mezcla de butano, propano. Cuando quemas esos, automáticamente generas CO2, pero también generas óxidos de nitrógeno. Entonces, solamente en la pura combustión de los combustibles fósiles. ¿Esto incluye, por ejemplo, quemar madera, Carlos? Exacto, sí. ¿O quemar, por ejemplo, la pata de sorgo en las actividades agrícolas? Esas generan otros que se llaman perturbadores del clima de vida corta. Eso se llama carbono negro cuando quemas la biomasa. O sea, hay que recordar que los árboles son celulosa y la celulosa pues está compuesta de 200 radicales de glucosa, que son carbohidratos o hidratos de carbono, como les queramos llamar. Cuando quemamos esa celulosa o esos hidratos de carbono o carbohidratos, generamos CO2 también. Claro. Pero además, ahí se genera el carbono negro, ¿verdad? Ese carbono que está combinado en estos hidratos de carbono, que está combinado con el hidrógeno, pues se desprende y se forma carbono negro. Que ese, aunque no dura mucho en la atmósfera, puede durar unas horas o máximo unos días, tiene un altísimo poder de calentamiento global, el carbono negro y además... ¿Por la capacidad reflejante? No, porque absorbe y irradia después él mismo, se calienta con la radiación del sol y la radiación, eso irradia él mismo mucho calor. Pero digo, eso solamente es durante unas horas o unos dos o tres días, no dura más. El ambiente cae, se precipita y cae al suelo. Tenemos en este país muchos incendios forestales, Carlos. Exacto. Ese es uno de los grandes pecados que todavía cometemos en México. México es uno de los países que tiene más quema de biomasa en el mundo, ¿verdad? Bueno, México y Latinoamérica, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que corregir. Pero bueno, regresando al mismo campo, debo decir que en aplicación de los fertilizantes químicos, yo mismo vendí fertilizantes químicos allá en los ochentas. Yo mismo vendí urea y la urea tiene un contenido del hidrógeno del 46%. Entonces, cuando arrojamos la urea en el suelo agrícola a la luz del sol y el suelo está un poco humedecido, lo tiene que humedecer para que pueda absorberse en el suelo, también se evapora una gran cantidad de óxidos de nitrógeno que se desprenden de esa evaporación de la urea. Ahora, el cálculo que yo hice conservadoramente, considerando que estamos aplicando cuando menos 4 millones de toneladas anuales de estos fertilizantes químicos... ¿En nuestro país? En nuestro país, 4 millones de toneladas, cuando menos, ¿eh? Al año de fertilizantes químicos. Entonces, yo calculo que cuando menos de esa aplicación se deben derivar más de 200 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno al año. Entonces, es una cantidad muy importante porque México, más o menos, tiene en total de todas las emisiones de todos los gases de efecto invernadero, más o menos estamos sobre mil millones anuales, mil millones de CO2 equivalente al año. Entonces, el 20% pues solamente son generadas por estos fertilizantes químicos, por la urea, fundamentalmente la urea, ¿verdad? Luego, el otro, el tercero de los gases es el metano. Ese se desprende de la degradación de los orgánicos de la basura. Y, más o menos, hoy estamos generando 100 millones de toneladas de metano al año. ¿En basureros? De los basureros, de los tiraderos, porque nosotros seguimos tirando más de 25 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año a cielo abierto. Y de las otras 20 y tantas, porque nosotros estamos generando en total aproximadamente 43 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos, o de basura, como le llamamos, y esos generan cuando menos 22 o 23 millones de toneladas de residuos orgánicos de donde se desprenden, cuando menos, 100 millones de toneladas de metano al año. Carlos, en algunos basureros, aquí en León, había un proyecto, se estaba usando ya el metano para generar energía eléctrica. ¿Ah, sí? ¿Esto está todavía muy poco avanzado? Eso es, en muy pocos casos, es todavía, diría yo, simbólico. O sea, el porcentaje de metano que es quemado en algunos rellenos es mínimo comparado con estas 100 millones de toneladas que se generan a nivel nacional. Ojalá que en el futuro, ¿verdad?, todos los ayuntamientos pudieran tener sus equipos. Pero son caros. Mira, el de León, el de León, Guanajuato, que puso la empresa privada que opera ahí, costó 26 millones de pesos. Los puros equipos, 26 millones de pesos. Y creo que no los van a recuperar ni en los próximos 20 años. Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema es que son caros. Es antieconómico. Y los gobiernos no tienen dinero. Acuérdate que los gobiernos, los municipales, ¿verdad?, se gastan 70 o hasta 80% de su presupuesto en sueldos y salarios. Claro. Y cuando no pagan... Es una beca. Acuérdate que los gobiernos municipales los usan los partidos políticos para colocar a su gente, a sus familiares, a sus amigos, a los mismos que les dan los votos para seguirse manteniendo ahí en el poder, ¿verdad? Entonces, la nómina cada día crece y crece y crece y crece y no hay dinero para pagar estos equipos caros para quemar el metano. O pagan caros los servicios de recolección de basura como en León. Exacto. Bueno, León es una excepción. Pero si tú te vas a Celaya, a Salamanca, Irapuato, pues vas a ver que tienen unos tiraderos y tienen un mugrero en sus ciudades. Son ciudades sucias, con mucha basura tirada, en fin. Son, vamos, son malos ejemplos. Celaya, sobre todo, es muy mal de ejemplos. Salamanca, Irapuato, que no quieren gastar, que no quieren invertir porque dicen que no tienen dinero. Pero bueno, regresando. Entonces, el CO2 ya dijimos que es en la quema de los combustibles fósiles. Luego tenemos los óxidos de nitrógeno también por la quema de los combustibles fósiles y la biomasa. Y en la biomasa también se genera carbono negro. El metano, ya dijimos que es la degradación de la basura. Ah, y también en otros lodos, se llaman lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas. También ahí se generan cuando menos unas... Metano. ...de toneladas de metano al año. El ganado. He leído que las... El estiércol del ganado. Exacto. Vienen ahora todos los estiércoles de todos los ganados, de los marranos, de las vacas, de los chivos, de los caballos, de los... Entonces, ese es un cálculo muy complicado que no lo podemos hacer fácil porque no tenemos un censo nacional. O sea, si tú me preguntas cuántos marranos hay en México, no, pues no. Conozco algunos, ¿verdad?, que están en los partidos políticos, pero no los cerdos, no los conozco. El número exacto... No te digo. Entonces, ni los caballos, ni los chivos, ni los borregos, no. Ese es un censo que no tengo. Pero también ahí se genera mucho metano. Y la última parte, que son los gases, ya para terminar mi comentario del día de hoy, son los gases que generan la industria. La industria química, petroquímica, de colorantes, de fertilizantes, de explosivos, todos ellos generan emisiones de óxidos de nitrógeno, por un lado, pero también generan emisiones de esos gases refrigerantes, de estos perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos. Bueno, los famosos sprays, ¿no? Se habló mucho de eso en una época. Exactamente. Esos eran de los clorofluorocarbonos, los FCs, pero esos, afortunadamente, ya no los estamos fabricando. Ahora hay nuevos gases que sí tienen un enorme poder de calentamiento global. Algunos van desde mil veces equivalentes, o sea, una tonelada de un perfluorocarbono puede equivaler a mil toneladas de CO2. Y hay algunos muy especiales que llegan a tener un poder de calentamiento de 25 mil veces a una. O sea, una tonelada de esos gases equivale a 25 mil toneladas de CO2. Ese es mi comentario el día de hoy. Mi querido Arnoldo, a ti, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por seguirnos ilustrando sobre este tema, porque lo primero que hay que hacer es tener conciencia de cómo contribuimos todos a la degradación del medio ambiente, porque no nos escapamos nadie. Consumimos de alguna manera productos de esta naturaleza o que en su proceso contribuyen al calentamiento global. Carlos, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Con mucho gusto. Hasta el miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambio climático. Usted ha escuchado mucho de esto, pero luego no sabemos los detalles, qué es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros con lo que está pasando en el planeta. Y tenemos que ver mucho. Regreso después de la pausa. Gracias.